a todas y todos los que participan hoy de esta presentación, a las que nos convocan, Jorge Arrate y Carlos Ruiz, compiladores y editores de este texto que lleva por título Génesis y Ascenso al Socialismo Chileno, una antología hasta 1973. Agradezco particularmente a nuestra invitada y nuestros invitados a comentar el libro, Claudia Mix, Ernesto Águila y Juan Santana. Agradecer también a quien está detrás de esta organización y esta transmisión, a NET González. Bien, nos honra presentar hoy día, 19 de octubre de 2020, a un año de la rebelión o el levantamiento popular de octubre, que nos tiene a pocos días de un plebiscito inédito y en medio de un proceso constituyente, ambos hechos sin duda históricos en nuestra vida política como país. En tal sentido, podemos decir que no es casualidad la presentación de este libro y el tema que nuestros editores ponen sobre la mesa, el socialismo chileno. Entre 126 páginas, Jorge Arrate y Carlos Ruiz han desplegado una selección de casi 100 documentos que nos permiten transitar por el proceso de formación del ideario socialista en Chile, que va desde los años 20 hasta 1973, por razones obvias hasta esa fecha. El propósito de los editores en volver a visitar la historia, y esta en particular, se inclide en la siempre necesaria interrogación del pasado, para desentrañar comprensivamente el presente y delinear las posibilidades de futuro. Más todavía, cuando ese presente interpela y demanda la visualización de un horizonte que se traduzca en proyecto. No nos cabe duda que este libro repone una discusión necesaria al interior de la izquierda, y no como memoria nostálgica, sino como un insumo imprescindible. En el decir de sus editores, las experiencias aquí revisadas y los esfuerzos que cobijan, sus tropiezos y sus desvíos y vueltas al camino, ofrecen claves y estímulos para esta tarea actual, a saber, la de proyectar la superación del neoliberalismo. Cierre comillas. Bien, como lo que nos convoca es abrir y conocer la reflexión que ha generado este texto en las, en la y los presentadores que nos acompañan, solo me resta agradecer a Jorge Arrate y Carlos Ruiz esta toma de iniciativa. Esperamos sea ella un aliciente a la discusión al interior de la izquierda, y entre todos quienes están, por lograr los cambios sustanciales que nuestras, que nuestra sociedad requiere. En primer lugar, voy a dejar con la palabra a Ernesto Águila. Él es psicólogo, magíster en ciencias políticas y académico de la Universidad de Chile. Profesor asociado del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Ernesto, tienes la palabra. Muchas gracias, Silvia. Muy buenas tardes. Bueno, quisiera agradecer esta invitación y esta posibilidad de, de comentar este libro. Eh, saludar, bueno, a sus autores, a Jorge Arrate y a Carlos Ruiz. También felicitar a LOM y, 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 y que bueno, que estén nuevamente editando libros en un momento que me imagino que ha sido también muy difícil para ellos. Y bueno, también a mis compañeros de, de presentación, a la diputada Claudia Mix y a Juan Santana. Eh, bueno, yo creo que estamos, eh, frente a un libro que va a ser imprescindible, eh, de leer para, para quienes quieran saber de, del socialismo chileno, pero yo creo que más allá de eso, conocer más de la historia política de nuestro país y, y también para, para aprender más de este, de este pensamiento tan, tan original que se expresa en el socialismo chileno y en el Partido Socialista. Eh, yo he comentado a veces con, con los autores más de una vez que sentimos que existe, que existe en Chile un, un cierto vacío en la investigación historiográfica, documental y ensayística sobre el, sobre el socialismo chileno y sobre el Partido Socialista. Eh, o por lo menos un desbalance entre, entre el aporte que ha significado esta vertiente política para la izquierda y para la, para la historia de Chile. Eh, con los trabajos que, de estudio que se han hecho al respecto. En ese sentido, yo creo que este libro viene a llenar un vacío importante. Yo alguna vez, eh, le he preguntado, amigos historiadores, eh, ¿por qué no, no le dedican más tiempo a estudiar al Partido Socialista y al socialismo chileno? Y bueno, y mitad en serio y mitad en broma, y después de presionarlos un poco, la verdad es que me han dicho es que es muy difícil estudiar el socialismo chileno y el Partido Socialista porque, porque es muy difícil seguir un hilo conductor de su historia, de su pensamiento, porque, porque es una historia constituida eh, por distintas tendencias dentro del Partido Socialista, por eh, divisiones, fraccionamientos, fragmentación, y por la existencia de libres muy muy, 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 muy potentes y poderosos. Eh, lo que hace difícil, bueno, encontrar una hebra para, para ir dando cuenta de, de esta historia. Eh, sabemos que, por ejemplo, un historiador, como Julio Cesario Jovet, eh, buscó hacer la historia del Partido Socialista a través de sus congresos. Que, que tiene bastantes limitaciones, pero por lo menos encontró ahí, yo creo, un piso firme. Eh, y más reciente, el historiador Víctor Muñoz, eh, ha estudiado el Partido Socialista por noventa, eh, siguiendo un poco las tendencias dentro del Partido Socialista. Pero yo creo que, que Jorge Arratti y Carlos Ruiz han, 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 han tenido un gran acierto metodológico. Al, eh, hacer una selección de textos, darse el trabajo a más de, 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 de realizar ciertos extractos de cada uno de esos textos, e introducir a lo largo del libro pequeñas, pequeños comentarios que, que van generando el puente entre los distintos textos y sus fragmentos. Eh, produciendo yo creo que un, un libro, eh, del cual emerge a la superficie una trayectoria intelectual, teórica y política de la vertiente socialista chilena. Eh, yo creo que en ese sentido es un acierto metodológico. Eh, porque, porque aunque sigue una cierta cronología, lo que va siguiendo va, más, más bien van ciertos, son ciertas tendencias, eh, eh, en el pensamiento político del, del socialismo chileno, eh, y de ahí va sacando, estallendo documentos y artículos que no necesariamente están ordenados cronológicamente. En ese sentido, yo creo que es un trabajo que, que permite conocer bastante bien rasgos del socialismo chileno que no son fáciles de reconstruir en términos históricos. Ahora, como se trata de 100 documentos o extractos de documentos, y es una historia muy, muy rica en, en contenidos, bueno, yo seleccioné algunos temas que me, que, que considero especialmente interesantes desde el punto de vista de definir la fisonomía teórica, política del Partido Socialista. En primer lugar, bueno, llama, me llama la atención más bien que los fundadores del Partido Socialista hacia 1920, eh, y, y también en los, en las décadas siguientes, hacen un rescate de la historia nacional. Es decir, intentan enraizar las ideas socialistas en la historia larga de Chile. Y por eso, yo ve, por ejemplo, destaca la sociedad de la igualdad, de, de, de Bilbao y Arcos, eh, varios autores socialistas, eh, hablan y reconstruyen como positivamente el liderazgo o la figura de Balmacea, un cierto nacionalismo, ven allí, eh, eh, y también diría yo, incluso Allende, por ahí, hace un cierto reconocimiento de Alessandro y Palma. El socialismo chileno se constituye en disputa muy fuerte con el liberalismo, pero sin embargo, sus autores, eh, o sea, sus, sus protagonistas, eh, son capaces de, eh, construir una lectura histórica, eh, propia. Y yo creo que ese es un rasgo súper interesante porque en el fondo, bueno, es una idea bien gramchiana, pero yo creo que ellos no, no la sacaron de allí, digamos, sino que fue una, una instrucción extraída de alguna otra parte, de que una cultura popular socialista para enraizarse efectivamente tiene que, eh, echar raíces en la cultura nacional. La cultura popular tiene que echar raíces en la cultura nacional, eh, y esa es la única manera que el socialismo, eh, eh, se transforme en, en un hecho político y cultural, eh, eh, social, de masa, intelectual, de envergadura. Entonces, yo destacaría ese, ese primer aspecto que me parece súper interesante como, eh, eh, los precursores del socialismo chileno tuvieron como una primera preocupación intelectual importante, eh, conectar las ideas socialistas con, con la historia larga de Chile, con, con una cierta interpretación, obviamente, de esa historia. En segundo lugar, me, me llamó la atención del libro, eh, la importancia que le daban, a la República, le le dieron a la República Socialista en los 12 días. Yo, yo tenía la impresión que había sido un hecho que había pasado un poco más, eh, eh, que había, no que, que había dejado huella, pero que, pero, pero, pero me llamó la atención por lo siguiente, sobre todo a partir de una lectura de un texto de, de Mate, de Eugenio Mate, porque una cosa que valora Mate de la República Socialista es la capacidad de ser a la vez un movimiento doctrinario, pero resolver problemas concretos, no voy a decir de la gente para que no parezca, pero resolver problemas concretos del mundo popular. Eh, y eso, eh, yo creo que también es una impronta del socialismo chileno y más adelante del Partido Socialista, de ser capaces de articular, una visión, eh, una visión, eh, que no renuncia a, a tener principios y, y una visión ideológica. Es un movimiento ideológico, pero tampoco al punto de desarraigarse, de dar soluciones, eh, eh, concretas, como las que allí se realizan, como en esos 12 días se detuvieron, eh, los desalojos de personas, eh, morosas, eh, se le devolvió, eh, las herramientas del crédito rentario, eh, eh, de ese tiempo, eh, etcétera. Y, y en ese sentido, eh, leo una, una cita de, de mate, que está en, en uno de los textos, que dice lo siguiente, porque le preguntan, bueno, pero ¿cuál es la orientación de la, cuál fue la orientación de la república socialista? Entonces él dice, eh, más que principios nosotros llevamos soluciones, y las soluciones de hoy engendran los principios que habrán de dar causa doctrinario a nuestra revolución. O sea, yo creo que en esa cita, eh, hay una magnífica integración entre el reconocimiento de una fuerza política en ciertos principios, eh, pero, pero, pero sin perder un cable a tierra con, con, con las necesidades del mundo popular y trabajador que, que son inmediatas. Eh, y yo creo que esa, esa articulación entre ideología y, y solución, eh, inmediata al mundo popular y de trabajadores, yo creo que es un signo que le dio justamente la potencia, eh, al socialismo chileno, sobre todo en la década del treinta. Yo creo que llega en segundo lugar en la primera elección presidencial que se presenta y, de la república socialista. Eh, 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 ya después de estos dos hitos que mencioné que son anteriores a la fundación del partido socialista, eh, creo que es súper importante la reflexión que ellos hacen de que se requería un partido socialista, un partido marxista, dicen ellos, pero que esté totalmente imbricado y arraigado en la realidad nacional. Es decir, ellos definen con mucha, con mucha lucidez, un concepto de que este socialismo que, que tenía que transformarse en partido, tenía que tener como núcleo central, eh, una idea de autonomía, de autonomía internacional, de autonomía en lo teórico, eh, 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 y me parece que allí también hay un rasgo importante. De hecho, señalan en las conversaciones que sostienen en Isla de Pascua, los relegados, eh, eh, que bueno, que tienen que formar un partido, que eso fue lo que faltó justamente, eh, el 4 de junio de 1932, y, pero que ese partido, eh, y lo dicen, por lo menos como lo transmite, eh, 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 Carlin, ¿Cómo se llama? El Charlin, perdón, eh, en, en su texto, eh, lo hacen con bastante diferencia al Partido Comunista, pero señalando claramente que esa es la diferencia, o sea, eh, al obrerismo, eh, 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 trabajadores intelectuales, trabajadores manuales e intelectuales, eh, a la dependencia internacional, autonomía nacional y latinoamericana, eh, frente al dogmatismo teórico, eh, un marxismo rectificado y enriquecido por la, por el constante devenir de la realidad social. Es decir, yo creo que ahí, ahí hay un núcleo de ideas que resulta completamente esencial para entender la, la, la originalidad teórica y política del Partido Socialista en el momento de su fundación. Eh, yo creo que, bueno, también destacaría del libro, eh, 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 dos discusiones que me parecieron, eh, tremendamente, eh, actuales, que solamente por razones de tiempo no voy a mencionar, pero, pero uno es la tensión, estar en el gobierno y estar en el movimiento social. Y que dio paso a la primera división del Partido Socialista llamada eh 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 llamada los inconformistas. Los inconformistas, por ahí, por el primer año del gobierno de de Aguirre Cerda, eh, bueno, señalaron que el Partido Socialista en el gobierno de Aguirre Cerda estaba tradicionando el movimiento social y burocratizándose, y por lo tanto, eh, se armó un debate, era en el fondo, la relación, dicho en términos más actuales, la relación entre lo institucional y lo social. Y, y bueno, los inconformistas se terminaron yendo del Partido Socialista porque consideraron que el Partido Socialista se estaba burocratizando en el gobierno. En un año de gobierno con Pedro Aguirre Cerda. Eh, pero esa tensión entre lo institucional y lo social, o sea, ya estaba allí. Y la otra es la, la tensión que también yo la veo proyectada en cosas hasta el día de hoy entre una alianza amplia o una alianza de clase. Eh, y que bueno, que marca buena parte la historia del Partido Socialista que es la que lleva o conduce desde el Frente Popular al FRAP. Eh, pero esa tensión entre, 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 entre construir hegemonía y construir mayorías, pero donde esa hegemonía finalmente se entrega a alguna fuerza de centro. Eh, bueno, es la historia también de los noventa hacia adelante. Y es la historia también, claro, del agotamiento del Frente Popular y, y la transformación luego en el FRAP, finalmente en la Unidad Popular. Entonces, vi allí dos, dos debates que han cruzado la historia del socialismo y, y que están hoy día muy vigente. Pero lo interesante fue que también en los textos ellos tratan de resolver teóricamente ambos problemas. Tanto el tema de que tiene que existir una teoría que te permita estar en lo institucional y en lo social sin, sin traicionar a lo social. Y también una teoría que te permita ser amplio, eh, convocante, pero también, eh, desde la, desde la construcción de un proyecto propio. Y termino con lo siguiente. Yo creo que, bueno, hay muchas otras ideas en el tema internacional, el tema de la democracia, como se resuelve en el programa del 47, etcétera. Pero yo creo que todo esto constituye el caldo de cultivo político, teórico, del allendismo, generalmente. Eh, eh, yo creo que, yo creo que Allende fue un dirigente extraordinario, eh, pero, pero creo que, 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 que no hubiese podido surgir el allendismo y la vida chilena del socialismo sin este, sin esta producción teórica y política anterior. Ahora, Allende transforma todas esas ideas en el movimiento popular, en transformar al pueblo en un sujeto político, en la construcción de un programa, en, en el triunfo, finalmente, electoral. Y yo creo que el allendismo, eh, eh, pasa a ser incluso una, una teoría política, pero que tiene estas raíces en la historia del socialismo. Que pasa a ser una teoría política porque propone una vía chilena al socialismo que, para esos tiempos, y para ahora también, constituía un desafío teórico no resuelto, de cómo generar esa transición al socialismo en las condiciones democráticas, eh, de la época. Por lo tanto, creo que esta historia de génesis y ascenso del socialismo culmina, eh, o explica también, en gran parte, eh, la fisonomía y la naturaleza del liderazgo de Allende y de su proyecto político. Bueno, estoy ya en el tiempo y, y por lo tanto, solo me resta, bueno, agradecerle a los autores, eh, creo que es un, más como un libro excelente, magnífico, eh, que va a ser, eh, lectura obligada para las nuevas generaciones de socialistas y, y, y de la izquierda en general, eh, y creo que también es un libro que, por el despliegue de ideas y de imaginación política que hubo en esas etapas, yo creo que resulta muy inspirador también para pensar de izquierda y sus proyectos en los tiempos actuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por, por tu lectura y compartir, ¿no? Cuáles fueron los puntos en que, que te llamaron la atención y que has puesto aquí sobre la mesa. Vamos a dar la palabra ahora a Claudia Mix, ella es egresada de trabajo social, es gestora cultural y activista política, es militante comunes, partido que surgió de la fusión de poder ciudadano con la izquierda autónoma. Actualmente se desempeña como diputada por el octavo distrito de la región metropolitana de Santiago. Hola, buenas noches, tardes a todos. Agradecer, por cierto, esta, esta oportunidad. Cuando Carlos me escribió y me preguntó si, si tenía como interés, la verdad que, y quiero partir de ahí, antes de refirme al libro, porque decía, pero porque yo, ya estoy hace rato lejos de, de, de las filas del Partido Socialista, pero además, eh, a leerlo, empezar a leerlo, eh, empezar a recordar muchos escritos en estas, eh, contingencias que te hacían para, para aprender de la política, ¿no? Con, he militado toda la vida, tengo memoria de los trece años, metía en, en escuelas de formación política, con mis hermanos todo el día hablando de política, con mi madre todo el día hablando de política, era muy difícil. O sea, muchos de los escritos que tienen, que me gustó mucho el libro, de verdad, los felicito a ambos, porque te hizo, te hizo recordar muchos de los escritos que teníamos que leer casi clandestinamente, así como, las resoluciones del Congreso, yo nunca me aprendí el orden de los congresos, ¿no? Pero esa era la resolución del Congreso donde nos definía internacionalistas, ya, entonces tú te la tenías que aprender, y esta otra te definía como partido finalmente de clase, ¿no? Y en esta otra, entonces tú para poder hilar toda esa cantidad de información era muy complejo, como decía Ernesto, uno llega a perder la noción de la importancia que tuvo la, la revolución socialista, el, 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 el gobierno de los dos serían. Y, y claramente, me llamó también mucho la atención que pese a la autocrítica que hace, ¿verdad? ¿Verdad? Mate dice, sí, pero hicimos todo esto en tan pocos días, ¿no? Y esa conexión con las necesidades de, 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 de un país en ese momento es tremendamente importante. El legado de Marmaduke es tremendamente importante. Cómo, cómo me hicieron llorar, lo debo reconocer, el bordado del pañuelo de la Carmen. O sea, ese, ese pasaje, yo me imagino a mi madre, me imaginé, me imaginé, me ya me emocioné, a muchas mujeres dándose el tiempo de bordar un pañuelo para decirle a un líder de su época lo que ella significaba, lo que él significaba para, para ella. Y que, por supuesto, termina siendo una gran, una gran militante, una gran líder, a la que yo además admiro mucho. Entonces, ¿por qué? Porque esta historia militante de mi familia tiene que ver mucho con, con las mujeres, así que tomé mucha atención a cada uno de los párrafos, no son muchos, porque la historia militante, no han, no han habido muchas compañeras que han escrito, digamos. Y, y lo digo porque, porque mi madre votó las cuatro veces por Allende. Y hay un nexo en la llegada de mi familia al Partido Socialista que tiene que ver con eso. Y en general a la política. Yo muchas, muchas veces me he preguntado, mi madre tiene 94 años, todavía está viva, ¿qué la hizo votar por Allende? Porque mi madre era una mujer huérfana que quedó a edad temprana sin la protección de su familia. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que ella viera en Salvador Allende? Una alternativa a sus problemas. Y creo que ahí hay un, hay un dato que no es menor. ¿Cómo la gente del mundo popular se identificaba con el liderazgo, indiscutible por cierto, de Salvador Allende? ¿Qué era, qué hacía que ella, eh, lo hubiese seguido el día del triunfo del año setenta? Nosotros somos dos hermanos. Agarró a lo que pudo, de la mano, del hombro, donde pudo. Y lo buscó por Santiago para escuchar el discurso. Y llegó a la fecha a escucharlo. Y llegó bien tarde con mis hermanos mayores a la casa, todos preocupados porque no llegaba mi mamá. Y claro, había ido a buscar al Chicho para, para celebrar con él. Y quise comentar y compartir esto, yo se rellorona, perdónen, pero que, porque creo que, que tiene que ver con, con, como nosotros, como nos involucramos en un proyecto político. Desde la convicción de una mujer que nos inculcó a todos nosotros, que ese era el camino, ¿no? Y cuando uno va leyendo los textos, se va dando cuenta de, por ejemplo, yo rescaté igual dos, dos, dos textos puntuales, ¿no? Que tenía que ver de cómo los partidos políticos en la época veían a, la importancia que le daban al trabajo de masa, ¿no? Hoy día los partidos políticos en general se dedican a formar cuadros, más que ese vínculo con, con, en las masas populares. O cómo, en otro capítulo, se refieren a la construcción del poder popular en el campo nacional popular, en realidad. Cómo lo abordamos, cómo lo miramos, cómo, cómo este, esta, este partido logra construir una identidad única. Que, que era, y que por supuesto que era, como decía Ernesto, va, va, va cambiando con, con la mirada de los lotes, de las tendencias, ¿verdad? Pero lógico, porque la historia iba cambiando, el contexto nacional iba cambiando, y era un partido que tenía la, eh, posibilidad del debate interno, un rico debate interno político, pero que entonces la interpretación de la realidad del momento obligaba a planteamiento de nuevas tesis. Entonces, uno, leyendo esta antología de textos, que la mayoría de ellas son declaraciones públicas, debate en los distintos congresos del partido, cómo el partido era capaz de ir adecuando sus principios, por lo menos, a la realidad. Yo me declaro una mujer bolivariana, por tanto, me hace mucho sentido mucho de los párrafos que hay ahí, del convencimiento que hay, de la identidad del socialismo chileno vinculado a la historia latinoamericana, por cierto. No otras experiencias, las latinoamericanas. Y eso creo que también era un, era un, un antecedente importante, eh, en la construcción, o él lo diferenciaba claramente, y también en el texto todo queda claro, eh, con el Partido Comunista, ¿no? Esa directriz es que venían de mucho más lejos, pero, pero tenía esta facilidad al Partido Socialista. Y entonces, Ampuero, gran personaje, que me parece que también ustedes lo, lo, lo destacan de una manera importante en el libro. Creo que no es menor que, que Raúl Ampuero haya, eh, recibido estas letras de parte de ustedes. Creo que es justo, es merecido, que no lo, lo dejemos, no lo dejemos, ¿verdad? En el olvido. Pero, eh, quizás mi familia llega al socialismo con la figura de Allende, con el legado de Allende, con, con, con el recorrido de Allende. No obstante, ya siendo militantes todos nosotros, casi todos, eh, empezamos, empezamos a conocer, eh, personajes tan importantes como, como, como Malmaduke, como, como Ampuero, como, como, de hecho, casi todos nuestros hijos tienen algún nombre de algún compañero que ya no está. Entonces, es una historia de un partido que obviamente a nosotros nos marca muy fuertemente. Imagino que por eso me llamó Carlos, no, en ese momento dije, pero ¿por qué yo? Y después dije, pues sí, ahí está el sentido, ¿no? Y, y quiero agradecerle de verdad, porque, porque es en su libro que nos permite, eh, retomar algunas cosas que quizás se han ido dejando, o que hoy día el debate político, yo siento que no es tan, no es tan alto, no es tan ideológico, y es necesario retomarlo. El cuestionamiento al modelo, eh, hoy día, cuando uno habla de los poderosos, como que la gente se asustaba hace un par de años, pero ¿cómo hablan de los poderosos? Existen. Están ahí, hay un, hay un, hay un problema con el mismo modelo en que finalmente, obviamente, eh, obviamente más desarrollado, más estructurado, pero un modelo al que ese partido, ese proyecto de socialismo chileno, eh, luchó toda la vida. Porque tenían dos, dos planteamientos claros. Uno era contra el gobierno, la república que, que gobernaba en ese momento, ¿no? Y así al pasar las décadas, cada, cada uno de los líderes de ese partido, y se nota muy claramente en los textos, tenían políticas claras respecto a las políticas públicas que estaban llevando a cabo ese gobierno en particular, inclusive siendo parte del Frente Popular. Pero nunca perdieron de vista, y eso es un encuentro que es muy valioso, nunca perdieron de vista que había un objetivo mayor, que tenía que ver con el modelo, con el modelo que queríamos construir de sociedad. Y eso creo que hace falta recordarlo, hace treinta años, ya que hace falta recordarlo, pero hoy día sería un buen ejercicio político, no perder de vista, que no es solo ser oposición o hacer una crítica respecto del gobierno de turno, sino que también no perder de vista, ¿verdad? Cuál es el proyecto político final que queremos construir. Y ahí hay principios que, desde mi punto de vista, jamás claudicaron, por lo menos hasta el año 73, y que sería maravilloso pudieran volver a discutirse y a renovar los votos, digo yo, ¿no? De compromiso que son mucho más profundos y que efectivamente siguen haciendo que a quienes pretendemos, hoy día no militando en el Partido Socialista, pero quienes creemos en estos proyectos transformadores, hoy día, a un año del estallido social, que nos reclaman y nos claman, precisamente, más justicia y maravillidad, que eran parte de los principios que defendió desde su inicio, ¿no? El Partido Socialista, creo que es muy importante que este libro, ojalá, yo al terminarlo decía, ¿a quién se lo puedo regalar? Voy a comprarlo y se lo voy a mandar a todos mis hermanos, mi mamá ya no puede leerlo, ¿no? Pero creo que es necesario refrescar la memoria de cuál fue, en el fondo, la motivación mayor que tuvo mucho de quienes hoy día hemos podido repasar este libro. Bueno, incluso, ya para terminar, me tocó ser directora, antes de ser diputada del Centro Cultural y la Casa Natal del presidente Pedro Egui Reserva, y frente a esa Casa Natal hay una casa también, ahí mismo, en el mismo sector, que perteneció a Domingo Faustino Sarmiento, fue donde se exilió, Domingo Faustino Sarmiento, una casa chiquitita, frente a la Casa Natal de Pedro Egui Reserva. Y allá hay pegado en la pared de esa Casa Natal, que los invito a que vayan y la conozcan, una placa de cemento, maravillosa, y la firman, Laferte, Grobe, Mate, Esnaque, Pedro Egui Reserva, es una placa maravillosa, y está topada, no se ve mucho, pero ellos le agradecen a Domingo Faustino Sarmiento, es un personaje complejo, ¿no? Vamos a... sino que ellos le agradecen a Domingo Faustino Sarmiento, es legado en el tema educacional, cómo ve la educación y la instrucción primaria como un aporte, cómo llega ese aporte a Chile a través de Pedro Egui Reserva, e incluso de la misma Gabriela Mistral, que eran admiradores de ellos. Y lo digo porque creo que hay muchas cosas que en nuestra historia es una placa de cemento, estos escritos que ustedes no han tenido, dado hoy día la posibilidad de conocer en detalle, en forma cronológica, incluso enlazándolos también con el contexto nacional, son necesarios, son muy necesarios para la reflexión de un Chile del siglo XXI y de lo que queremos construir como patrias, como país. Así que les agradezco, de verdad, a ambos la posibilidad de haber leído este libro, quizá antes de mucha gente, y por cierto que voy a hacérselo llegar también a otros tantos. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación, por la emoción también involucrada en ella, porque como lo señalaba al principio y te lo preguntabas, ¿por qué mi madre siguió tantas veces Allende? Creo que la respuesta también está de alguna manera en el mismo libro, o sea, que representaba el ideario socialista. ¿Y de dónde surge? Que ya lo decía Ernesto al principio, surge la realidad concreta, y cuando el proyecto que levantó la figura de Salvador Allende tuvo tantos seguidores y tanto adherentes, o sea, no fue porque eran funcionarios, digamos, o sea, fue porque interpeló efectivamente la vida de la gente, ¿no? Y era la posibilidad de la transformación verdadera, y del involucramiento, no como voto cautivo, sino que como protagonistas de la historia. Y creo que ahí un poco está la respuesta, y ahí está también la emoción que te embargaba, al poder, al contarnos lo que había sido tu experiencia con el libro, porque, bueno, no es solo teoría el asunto, son los sentidos, los sentidos son los que están involucrados, y los sentidos y la subjetividad. Y qué bueno, ¿qué te pasó eso con el libro? Esperamos que interpele, sí, pero esperamos que interpele no solo desde la teoría, sino que desde esa vida concreta. Gracias, Claudia. Yo antes de pasar a darle la palabra a Juan Santana, quiero mostrarles la portada del libro, algunos ya la tienen también ahí, de manera que la vieron en la invitación, pero el libro existe, ya está. Bueno, voy a darle la palabra a Juan, Juan Santana es periodista y político del Partido Socialista de Chile, diputado por el cuarto distrito, región de Atacama, por el periodo 2018-2022. Adelante, Juan, tienes la palabra. Muchas gracias, Silvia. Saludar a Claudia, Ernesto, y por supuesto saludar a Jorge y a Carlos por esta invitación, agradecerle porque también para uno como joven es un gran privilegio poder ser parte de esta conversación. Y quisiera partir señalando parte, digamos, haciendo un comentario a razón de la fecha que estamos viviendo, además de los desafíos que vienen durante los próximos días, y de algunos comentarios e ideas que el mismo Jorge y el mismo Carlos han planteado en algunos foros. Yo creo que este libro también tiene directa relación con que hoy día quizás se ha convertido en un ejercicio muy permanente, en dirigente y en los partidos de izquierda, el hacer una evaluación y una reflexión acerca del rol de la izquierda o de los partidos de izquierda durante las últimas tres décadas. Y creo que el centrarse únicamente en ese periodo nos limita a hacer una reflexión o una lectura un poco más amplia de lo que precisamente es el rol de la izquierda durante el siglo XX. Y de alguna forma entender un poco el por qué se ha avanzado en un proceso que muchas veces a nosotros mismos nos cuesta entender. Yo escuchaba en un foro hace varios años atrás, que aún lo recuerdo, el profesor Carlos Ruiz, en donde señalaba que sabía que este medio ciclo de neoliberalismo ha sido algo inédito en el mundo. No tiene un acontecimiento similar en otro país. Y la característica particular del caso chileno era el proceso de desindustrialización que se produjo. Y con ello se arrasó con la clase obrera y no solamente desde el punto de vista de la represión, no solamente desde el punto de vista de la coerción, sino que también desde un punto de vista cultural. Se arrasó finalmente con el movimiento sindical. Y el tipo de trabajador que existía en antaño hoy día no existe y se forjó otro tipo de trabajador. Un trabajador digital que no entiende y no participa además del tipo de organización que tradicionalmente han tenido los trabajadores en nuestro país, trabajadores y trabajadoras. Y ocurrió lo mismo con las capas medias, que el lenguaje de sociología, el mismo profesor le denominaba las capas medias desarrollistas. Profesionales que trabajaban dentro del Estado y que tenían un sentido de lo público, tremendamente profundo, y que contribuyeron a eso en nuestro país. Y yo hago este comentario porque creo que el libro y este trabajo que han desarrollado ambos, yo creo que una tremenda contribución a la izquierda. Desde el punto de vista de la valorización del conjunto de periodos y de décadas en donde nuestros partidos, en donde nuestro movimiento, digo nuestro ubicándonos justamente en ese plano político ideológico, cumplieron un rol relevante. El que justamente se tome hasta 1973, yo creo que, no sé si lo habrán hecho los autores directo o indirectamente, pero a mi modo es una invitación justamente a poner también más atención en ese periodo histórico. Eso no significa que pongamos atención en lo que ha pasado en el país durante la última década, sino que significa ubicarlo dentro de un proceso histórico que es mucho más global y que, por supuesto, tiene consecuencias políticas y también culturales. Quisiera también hacer un comentario en torno a algo que ocurrió también algunas décadas atrás, porque a inicios del año, de la década de los 70, Alejandro Chelén, quien fue además parlamentario, fue senador en la región de Atacama, que me corresponde representar, y Julio César Llobet, iniciaron una empresa muy parecida a la que nos convoca el día de hoy. Que en el fondo es sistematizar y presentar una selección de textos sobre el pensamiento político del Partido Socialista, que derivó en ese entonces en el conocido texto de la editorial Quimantú, que a don Jorge le correspondió dirigir en el gobierno de la Unidad Popular, pensamiento teórico y político del Partido Socialista de Chile. Selección que incluso uno puede mirar hoy día con un sentido crítico, de acuerdo con que textos que se integraron en ese entonces y a los intereses que también se respondía. Porque de alguna forma no es un misterio y está de manera explícita además en el prólogo de ese libro que era el objetivo sistematizar una línea de pensamiento revolucionaria ante la posibilidad del reformismo en la Unidad Popular y asegurar al mismo tiempo una especie de trascendencia de una línea de pensamiento desde el socialismo chileno. Y retomando categorías en ese entonces como marxismo creador, dinámico y original, que son conceptos que además don Jorge cuando yo le pregunto de qué manera nos organizamos, cuáles son los grandes desafíos de la izquierda, siempre me menciona él esos conceptos. El crear, el inventar, el tener la capacidad de instalarnos también en un mundo con características culturales completamente distintas. Y hoy nos encontramos en torno a la discusión de un nuevo libro que mantiene el mismo espíritu del libro al que hago mención. Un espíritu, en mi opinión, crítico. Son otros los textos por supuesto seleccionados. Yo acá tengo nota de algunos de ellos que me parece bien relevante. La respuesta del Partido Socialista al Partido Comunista en una carta dirigida a Luis Corbalán de Raúl Lampuero. Y me parece impresionante la forma de enfrentar los dilemas internacionalistas que se tenían en ese entonces. Muy escasamente presente en la actualidad. Me parece también que el texto de Felisa Vergara a la mujer y sus derechos para la época en que se señala 1933 es de un martirismo pero impresionante. De verdad, impresionante y estaba un poco escuchando el relato de Claudia porque me parece que también hay cuestiones que acá es necesario de repente mencionar. Y yo hice un paréntesis acá y en ese texto de Felisa Vergara dice el hombre reconoce a la mujer dentro del hogar, de los negocios y en el Estado su colaboración pero la reconoce a medias y se ha ido negando para ponerle en el sitio de merecimientos en que él está arrogándose todo el prestigio de artífice único de la obra de civilización y progreso que la vida ha logrado alcanzar. Es decir, son textos que nos hablan de una demanda, de un alegato tremendamente latente presente en la sociedad chilena y fueron textos de inicios del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX. Lo que yo saco, digo, como lección de este trabajo y aunque suene medio porfiado decirlo nuevamente, es que la producción teórica e intelectual del Partido Socialista nunca se puede encontrar de manera inconexa con su práctica política. Y esto es algo que señalaba recién el Neto, que señalaba también en la Claudia. Y es por eso, digo, yo creo que se comete un error muy común en intentos, por así decirlo, compilatorios de los textos cuando, por ejemplo, en el programa de 1947, muy estudiado y difundido ampliamente, no representa un punto cúlmine de la teoría socialista chilena, sino un punto mínimo para poder unificar las distintas tendencias dispersas en la época y al borde de la instrucción del PS. Yo creo que este texto, el que nos presentan hoy día, tanto Carlos como Jorge, es una invitación a poder rescatar aquello que yo creo que es lo más valioso que ha tenido la tradición socialista en nuestro país y es justamente la capacidad, en primer lugar, de interpretar a la sociedad chilena, pero la capacidad de interpretar a la sociedad chilena a través de mecanismos que son sumamente vanguardistas. Y a mí me parece que el texto, que el que el texto, digo, considere, acá lo anoté también que me parece sumamente relevante, fragmentos como el de Hernán del Canto. Las bases opinan, el PS opina entrevistas sobre los comandos comunales que surgen dentro del paro patronal de octubre. ¿No? Un fragmento que no habla de algo tan deteriorado hoy día como son los estamentos o los espacios orgánicos del Partido Socialista en el caso de la organización a la que me corresponde participar. Los núcleos, los comunales, cada una de estas áreas, cada uno de estos espacios, cada uno de estos instrumentos, naturalmente han sido completamente debilitados, completamente deteriorados durante el último tiempo. Tienen menos exigencia, pero justamente este trabajo realizado por Carlos y por Jorge nos invita a conocer un poco la trascendencia que tuvieron esos espacios durante esa época y lo relevante que justamente es aquello que señalaba al inicio que me parece que hoy día el gran desafío que tienen los movimientos de izquierda, los partidos de izquierda es poder innovar en la manera en que estos se organizan. Dado el escenario distinto que hay en el país, dadas las condiciones culturales distintas que existen en Chile y dadas las demandas también que hoy día son completamente distintas y la forma de organización que eso también demanda. ¿Qué solución hay respecto a eso? yo creo que hoy día es el lugar de un gran desafío. Don Jorge me decía en un conversatorio que tuvimos hace alguna semana atrás eso no es tarea mía, no es que no lo piense pero eso es tarea de otros poder crear, inventar, innovar formas de organización que sean distintas. Yo creo que este texto, este trabajo de Carlos y de Jorge es un aporte trascendental para la izquierda chilena, a mí no me cabe ninguna duda de que hoy día hay una tradición socialista que está instalada en distintos espacios de la política formal. Yo creo que eso puede reconocerse como una fortaleza pero también puede conocerse como una disputa justamente de ese legado, de esa trayectoria, de esa impronta del pensamiento tradicional socialista chileno y yo creo que este libro pasa a ser una tremenda contribución en la perspectiva de poder conocer e interpretar no solamente los aciertos por supuesto que tuvo la izquierda que tuvo el socialismo chileno sino que también de qué manera no volvemos a cometer errores y yo lo digo abiertamente que se han cometido como en todo tipo de organización a lo largo de nuestro ciclo histórico pero al mismo tiempo la capacidad que también tuvimos en algunos momentos y así lo señalan algunos fragmentos de poder reinventarnos y reactualizar no solamente una agenda programática y política sino que también una forma de proyectar nuestro pensamiento nuestro ideario en el marco de una apuesta de mediano y de largo plazo desde el punto de vista político yo me quedo con eso y le vuelvo a agradecer a Jorge y a Carlos por la invitación y creo que es un trabajo tremendamente valioso para el pensamiento y para el debate del socialismo que yo insisto creo que hoy día se dispersa en distintos espacios formales en donde yo creo que hay una legítima no sé si llamarlo disputa pero hay un legítimo debate que es necesario gracias Juan por tu intervención y por la valoración de este texto esperamos efectivamente que contribuya a la reflexión de los socialistas y de la izquierda en su conjunto bueno vamos a darle la palabra a los gestores y a los que los autores quienes nos convocan a este encuentro a Jorge Arrate bueno por todos conocidos pero no está nunca de más presentarlo Jorge Arrate es abogado bueno tiene una larga trayectoria en verdad ha sido docente de la Universidad de Chile de la Universidad Católica de la USACH de la Universidad de Talca ha sido ministro de Estado etcétera etcétera te queda la palabra tienes que activar el audio bueno yo primero agradecer en primer lugar a Silvia y a LOM este libro es uno de los primeros dos tres primeros libros que ha sacado LOM inmediatamente después de su posibilidad de volver a trabajar en este tiempo de pandemia y estoy estamos muy agradecidos de haber tenido este privilegio y de haberlo hecho como siempre con mucho cariño y quiero agradecer a a Ernesto a Juan a Claudia a los presentadores por la presentación que han hecho por los temas que han planteado por las los hilos que han desarrollado muchos muchos de los cuales me alegra mucho surgen de la lectura del libro porque quiere decir que es un libro que puede dar lugar a pensamientos distintos enfoques distintos que por lo menos yo como autor tampoco había pensado y claro darle un abrazo a mi querido amigo Carlos Ruiz con quien hicimos este trabajo que yo creo y que disfrutamos mucho yo no voy a referirme al libro porque nunca lo hago cuando me toca presentar un libro del que yo he sido autor o editor pero sí quiero hacer un comentario sobre cómo en este diálogo se han ido mezclando los temas propiamente teóricos o políticos con temas más bien diría yo más sociológicos y también más emotivos relativos al socialismo chileno porque bueno mal que mal los seis que aparecemos aquí somos genéricamente socialistas estamos por una sociedad que denominamos socialista y que es una sociedad totalmente distinta a esta en la que vivimos actualmente y de los que hemos hablado sobre el libro yo veo aquí a dos socialistas que a tres socialistas que son tienen detrás familias socialistas muy sólidas que es Juan Santana Ernesto y Claudia Carlos tiene también una familia socialista aunque él no haya militado al partido socialista porque su padre a quien yo conocí y aprecié mucho que fue un gran sociólogo en la universidad de Chile y luego en el exilio en México fue un socialista que ocupó el mismo cargo que ocupó Ernesto Ayla cuando yo lo conocí y que ocupa hoy día Juan Santana fueron los tres eran presidentes de la juventud socialista Ruiz Padre fue presidente de la en ese entonces se llamaba Federación Juvenil Socialista además bueno tiene madre socialista y tiene abuelo que formó parte de las brigadas usadas uniformes en la época de la brigada socialista de Marmaduke Grobe el que resulta más menos soy yo porque mi padre era radical frente populista y en ese sentido es una impronta muy fuerte y bueno yo lo contradije y decidí ser socialista pero las cosas terminaron bien porque mi padre murió socialista habiendo sido radical mi padre en el año 64 renunció al partido radical para poder votar por Allende pagó sus cotizaciones en su asamblea y me entregó su carta de renuncia y al día dos días después el domingo votó por Allende sin contravenir la disciplina de su partido y finalmente cuando pudimos ya reunificado al partido inscribirlo después de su proscripción durante la dictadura mi padre decidió firmar para la inscripción del partido socialista y participó activamente en sus últimos años en un departamento del adulto mayor del partido socialista bueno digo esto porque en realidad lo que yo quería era referirme a la portada me han preguntado muchos de dónde salió esta portada en realidad esta es una fotografía que cuando la vimos con Carlos llevamos prendados de la fotografía por lo mucho que significaba esta fotografía tiene próceres del partido socialista porque en la contraportada que es la foto completa cuando se extiende la foto la contraportada en la foto completa aparece Marmaduque Grobe y al lado izquierdo a la derecha de Marmaduque se ve poco por las letras pero está un gran fundador del partido socialista gran colaborador de Recavarren que fue Carlos Alberto Martínez que fue senador del partido y que hizo su transcurso junto a Recavarren y luego en el anarcosindicalismo y también está al lado izquierdo de esta dama que está aquí con corbata un director de la escuela otro director de la escuela de sociología otro digo porque el padre de Carlos fue director y Carlos fue director que es Astolfo Tapia además aparecen estos socialistas vestidos de uniforme con gorra con corbata con unos cinturones que estaban cargados de metales y servían para sacárselos y en la pelea con los nazis porque así se formaron las milicias socialistas de los años 30 pero lo que más a mí por lo menos me impresionó y empecé a averiguar quién era esta es una foto de la colección una colección de fotos de Carmen Lazo que están en la biblioteca del congreso es esta niña y esta niña se llamaba Amelia Jibovich y estaba citando en esta foto un poema que no he podido encontrar que se llama La Rosa Roja digo no he podido encontrar porque he encontrado poemas sobre La Rosa Roja que hablan del amor pero seguramente yo creo que en una velada con Marmaduke Groy con los personajes que he dicho era un poema que se refería a La Rosa Roja en un sistema revolucionario pero no lo he podido encontrar esta niña fue militante de la NAP antes que se fundara el Partido Socialista a los 12 o 13 años ingresó a la nueva acción pública que dirigía Eugenio Mata Hurtado de quien hemos hablado aquí y luego es fundadora de la juventud de la juventud socialista y desgraciadamente un año después esto es del año 37 la foto el año 38 el año 39 desgraciadamente esta joven falleció y hubo un un gran funeral en que los socialistas la acompañaron al al cementerio es el alma socialista es eso que las resoluciones de los congresos nos recogen es eso que 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 nos emociona es eso que nos tiene juntos aquí hoy día a personas que estamos unos bueno tres fuera del Partido Socialista uno en el Partido Socialista en fin y que sin embargo como dice muy bien Juan formamos parte de distintos espacios donde se proyecta la esa alma socialista eso es algo es una fortaleza yo creo pero claro probablemente no resiste existir indefinidamente en esa condición tendrá que haber metamorfosis tendrá que haber cambios que permitan en el siglo XXI buscar otras formas de proyección de la de la de la de la de la idea de la idea socialista bueno muchas gracias a todos y espero que el libro en particular sea útil para los las generaciones más jóvenes muchas gracias Jorge por por esa por esa encaminada que nos hiciste a la portada y a la trayectoria de cada uno de los panelistas mi padre también era socialista sabes como sencillo empleado público muy sencillo empleado público también fue socialista bueno voy a dejar con la palabra entonces a Carlos Ruiz Encina el sociólogo doctor en estudios latinoamericanos presidente de NO21 el otro autor de este texto Carlos gracias yo les bueno reitero todos los agradecimientos que Jorge hizo antes para no repetirlos uno por uno producir este libro fue muy emocionante Claudia haberlo hecho también fue tremendo intercambiamos una cantidad de materiales Jorge se va a acordar después tuvimos que agarrar unas tijeras gigantescas porque así había que hacerlo entrar más o menos en un formato si no era la verdad que íbamos a hacer una guía de teléfono digamos o no existe la guía de teléfono chuta la verdad que bueno pero todos ustedes me entendieron era una cuestión clara voluminosa y por otro lado era el problema también de cómo agarrar un hilo que recuperara distintas cosas que recuperara lo que fue la vida de todo este proceso pero también la cantidad de dilemas que lo cruzaron y las razones que estaban detrás de esos dilemas y aunque incluso a veces texto con los que uno puede estar más de acuerdo menos de acuerdo cuando uno mira la discusión la idea era representar también esa discusión para que se pueda ver desde hoy entonces claro hay una mezcla de cortar etapas pero también de tratar de buscar hilos y ejes temáticos digamos ahí tuvimos que buscar siempre un compromiso nos costó bastante fue una aventura como te digo muy emocionante y básicamente tenía que ver con algo que yo recuerdo que siempre reclamaba Jorge antes cuando empezamos a dar la vuelta inicialmente con esto que es impresionante pero la cultura socialista es una de las culturas que ha quedado más sepultada de las distintas variantes de la cultura de la izquierda chilena en general porque se ha recuperado de la cultura de algún manera comunista mirista mapusista se han hecho esfuerzos de distintos tipos y esta prácticamente parecía casi perdida digamos y con todo el peso histórico que tiene es imposible entender el siglo XX chileno si no se entiende la cultura socialista así de radical es el problema entonces era como tapar demasiado un pedazo muy grande de Chile digamos en esta cuestión entonces era como rescatarlo en su viveza digamos ojalá lo más vivo que pudiésemos y ahí por ahí íbamos entonces los textos quítale ponle agrégale sácalo cámbialo mira este está mejor sobre eso ya bajemos el otro era un constante aquí juego de votaciones permanente pero creo que además rescatando quizás algunas cosas que tienen que ver con yo creo con cuestiones que estamos de nuevo de vuelta a enfrentar en la izquierda chilena y que será también nos precedía mucho en la intención de dialogar con el proceso político actual el PS nace en un momento en que se está dejando atrás la sociedad agraria si ustedes quieren la dominación oligárquica y empiezan a debatirse un conjunto de proyectos de modernización con distintos calados y con distintos horizontes en la sociedad chilena y entonces ahí nace para insertarse de un modo concreto por eso parte haciendo un balance de que mira Balmacea trató pero no pudo y que le pasó etcétera arranca con toda esa discusión y entonces toda una estructura de clase nueva también la que está asomando ante la cual aparece a diferencia también de las otras corrientes de izquierda este PS que no apuesta a ser un partido de un sector del pueblo en concreto como si apuesta por ejemplo el Partido Comunista o apuesta la Izquierda Cristiana o el MIR el propio MAPU etcétera no el Partido Socialista es en una heterogeneidad de posiciones trabajadores intelectuales y manuales decía Eugenio González entonces lo que pasa es que también ahí va en parte la gracia pero también en parte la dificultad que vive toda su vida el PS porque la gran viveza que tiene su lucha interna de tendencia tiene que ver porque refleja distintos sectores de la sociedad también que viven dentro de él de manera muy activa y entonces participan desde ese debate y no es solamente un problema de arranque de figuras digamos que uno podría hacer una especie de versión muy elitista de toda esta historia no por el contrario eran la confluencia de una enorme cantidad de intereses sectores y entidades sociales que se debatían allá adentro y que a veces lograron mejores soluciones o soluciones más dificultosas y otra cosa que también yo insistía mucho Jorge se recordará era también salir con toda esa imagen que se terminó construyendo yo diría muy mercurial de lo que fue ese PS un PS que no era soviético por ejemplo que nos han enseñado y nos han metido en la cabeza a leer todo ese proceso para atrás como que incluso la crisis de Lupe como una especie de problema de la guerra fría digamos ¿no? cuando al revés o sea aquí un PS que buscaba articular la tradición que venía del APA peruano de la revolución mexicana después más adelante también de la revolución cubana la revolución boliviana etcétera elaborando también una doctrina socialista con un nivel de especificidad muy apegada a las condiciones chilenas por eso por eso que insistíamos tanto en esa idea de cómo se logra producir un socialismo chileno esa es una empresa fantástica y yo creo que mucho de eso se perdió después en el camino y es muy importante recuperar entonces aquí me salto al presente estamos de nuevo ante un agotamiento de un modelo capitalista de una cierta fisonomía lo que llamamos neoliberal empieza a aparecer también otra estructura de clase yo lo he identificado como un nuevo pueblo y empieza a aparecer también el dilema de cómo recogemos toda esa pluralidad toda esa diseminada en tantos campos que empieza a aparecer justamente ahora en un momento tan crítico histórico como el que estamos metidos que creo que guarda muchas similitudes con aquel tiempo en que se empieza a gestar todo esto y como queda súper claro en el texto y además cualquiera que sepa un poco de la historia del Partido Socialista que no es nada lineal ni nada fácil digamos pero se discute con mucha intensidad con mucho corazón se elabora mucho es muy directa la discusión hoy no es para nada directa la discusión hoy es más evasiva es elusiva la misma izquierda le falta mucho de esa vitalidad en sus distintos campos yo creo que ahí no se salva nadie entonces queríamos recoger todo eso de aquel proceso ojalá lo hayamos logrado de la forma más vívida poderlo recuperar digamos esa viveza esa entonces claro lógicamente es un trabajo muy emocionante un trabajo muy emocionante porque además uno lo hace de cara a lo que está pasando hoy a toda esta rebelión que está planteando este nuevo pueblo a los costos humanos que estamos viviendo y al enorme desafío que tenemos que tenemos en este rato por tratar de encarrilar históricamente esto hacia una transformación como izquierda digo entonces nos parecía que esto era un componente fundamental desde el cual recuperar no es calco ni copia obviamente son situaciones muy distintas pero hay un fondo que se repite digamos y hay un fondo que se repite y hay una gran huella de lo que fue esta historia toda esta génesis y todo este ascenso del socialismo chileno gracias gracias Carlos gracias Carlos por por tus palabras y bueno una vez más agradecer a ustedes dos por haber tomado esta iniciativa ¿no? y hacer un poco aparecer en el escenario algo de la historia de los socialistas que efectivamente yo creo que es un tema bastante pendiente y bastante necesario de ponerse al día de alguna manera antes de terminar tenemos una pregunta que nos hicieron llegar por el YouTube Jonathan Gómez Santelices preguntaba si hay experiencias socialistas autónomas en Chile al estilo del operaísmo italiano me parece que Ernesto si quería responderla o podía responderla o yo creo que voy a pedir un poco de ayuda para responder con cierta solvencia histórica esta pregunta pero por lo tanto puedo decir como pequeños fragmentos no tiene que ver directamente con la con la pregunta lo primero que quiero decir pero yo había rescatado una cita sobre un tema que me parecía importante del libro que era la relación del partido socialista con los sindicales con el movimiento de trabajadores en que también establecía y construía su discurso y su política un poco en contraposición con el partido comunista y esta es una cita hay dos textos a lo menos de conferencias sindicales entre los documentos elegidos y es interesante la relación de autonomía con que con que con que piensa el tema sindical el socialismo dice leo una pequeña cita el sindicato es es para el partido no una escuela partidista sino una escuela en que los propios trabajadores aprenden a estudiar y a resolver y a defender sus problemas económicos yo creo que esa idea del sindicalismo como escuela y esa esa distancia pero pero que no es indiferencia como ocurre yo creo que un poco hoy en día ahora yendo más a la pregunta más específica yo solamente puedo responder un poco fragmentariamente pero uno también me llamó la atención de los textos la reivindicación importante que se hace del componente anarquista que concurre al al partido socialista siempre hemos dicho que el partido socialista tiene un gen anarquista eso no cae ninguna duda está en su fundación está en un cierto espíritu libertario también lo cruza pero pero también está allí presente en términos más ideológicos y y aparece cada tanto o reaparece quizá una experiencia distinta al autonomismo italiano pero pero también el partido socialista en su búsqueda también de referencias pero con autonomía internacional algunas se mencionaron acá pero yo creo que que miró miró por bastante tiempo con buenos ojos la autogestión yugoslava o sea la idea tuvo una crítica al centralismo estatista soviético no era solamente un tema de mirar de manera crítica la falta de libertades o la burocratización de esa experiencia socialista sino también había una lectura de de que una planificación económica centralizada podía tener una alternativa también y que esa alternativa podía ser la autogestión obrera y la autogestión de las fábricas y por tanto el tema de la autogestión que fue recuperado como desde la experiencia de yugoslava quizás con el gen medio anarquista que traía el partido socialista de su fundación o sea le hizo sentido la autogestión también en el campo pedagógico que es un área en que yo en que yo he trabajado los educadores socialistas tienen un componente fuerte en sus propuestas en el ámbito de la autogestión las escuelas consolidadas de 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 y de Iván Núñez hay ahí un componente de de autogestión y finalmente creo que hay también experiencias de autogestión obrera y yo creo que en el periodo de la unidad popular en una cierta construcción de poder popular y eso está también yo creo que documentado eso es lo que yo podría decir sobre esa pregunta gracias gracias Ernesto bueno vamos a ir cerrando esta actividad como editorial nos alegra poder contribuir con este texto en particular y de esta manera acompañar los procesos de cambio en nuestra sociedad no nos cabe duda que los libros seguirán nutriendo las reflexiones y debates que se nos presentan como la urgencia del presente y del devenir nosotros como LOM seguiremos intencionando como lo hemos hecho durante estos 30 años esas inquietudes y anhelos en tal sentido este texto se inscribe y dialoga con otros libros del catálogo que han venido abriendo de roteros de distinto ámbito en el quehacer social cultural y político de nuestro país en tal sentido le agradezco a los presentadores que de una u otra manera nos hemos encontrado en el camino con la mayoría de ellos como presentadores también o como autores en este caso a Carlos y a Jorge que hoy día son los que nos convocan y nos presentan este libro bueno a todos los que nos han seguido a través de esta plataforma gracias a todas y todos una vez más gracias a los autores y a ustedes como presentadores nos veremos en una próxima gracias gracias